¿Por qué me abandonaste cuando más te querías? Y a mi alma la dejaste sufriendo en esta vida ¿Será porque te quiero? ¿Tú me pagas así? ¿O es que tú eres sincero? ¿O porque no te quiero? Tú me haces más sufrir Lindo puerto de Guaymas Te llevaste a mi amor Fue una mujer sin calma La que hirió mi corazón Y tú Dios y Dios Santo Que entiendes mi pena No quiero sufrir tanto Por Dios ten de piedad Eras único encanto Y todo lo demás Amor, solo te pido Amor, solo te pido Que la hagas regresar ¿Quién toca? 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 Amor, solo te pido Amor, solo te pido Amor, solo te pido Amor, solo te pido Que la hagas regresar Un homenaje al Internacional Grupo Caribe Gracias por tanta música ¿Dónde andará, dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue a una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola a su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para ti Jorge Tapia Nuestro estudio Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Cuídala mucho Dios mío Mejor que sea para ti No volverá conmigo No volverá conmigo No volverá conmigo Gracias para mí T unity No volverá conmigo Gracias.